Money, 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 dime quién tú eres. Primero pienso en ti y después en las mujeres. Money, money, money. ¡Feliz! 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 ¿Escucharon el café del 2? ¡Vaya atrás! ¡Feliz! 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 Original Capel 2 del city de Toronto. Frio yo, este beat y me lo como con Arro. Estos bates te mandan a la galaxia como Smash Bros. Pa' arriba y pa' abajo como un yo-yo en una pa' solita yo. Mi mamá y mi hermano, cuidado por la esquina que hay muchos locos. Charly Villanueva no tiene pelo, pero cuando él me escuche, él va a estar sobrado de pelo. Tu novia andas rápida, manito, ponle freno. Los tigres le encanta darse todo lo que es ajeno. A ti te pega cuerno viviendo bajo tu techo. Te digo, Emma, mala que los demonios del infierno. Ya. Desde aquí arriba yo te vi. Con un flode que yo no y que tú sí. No es bueno caminar así. Hago lo que yo quiera contigo como este beat. Tú eres un porco rosado y yo soy un jabalí. Obsesionado con el oro, yo quiero la Falcon Ring. Quiero más de ahí. No cuesta nada soñar. Tome ti a un Ferrari. Váyase a Diemaning. Ah. Y no te pongas recho. Cerebro corriendo loco porque da tieso. Va por un palo seso. Bulba pa' saca queso. Y cuando se habla del do, yo soy el que sabe de eso. Capé al do, que estamos live road. Esta noche nos montamos par de bitches and hoes. Ponte el co que bajamos con to. La vaina directa desde Toronto. Capé al do, que estamos live road. Esta noche nos robamos par de bitches and hoes. Ponte el co que bajamos con to. La vaina directa desde Toronto. Aquí somos lo que somos y estamos lo que estamos. Los demás manito viene siendo monte y culebra. Cae cojones con cojones y a la hora del non. Abro este celo cinturón, así que sálvese quien pueda. Me pregunto. ¿Qué fue que le enterró pa' yo sacarlo? Me pregunto. ¿Quién necesita ayuda pa' ayudarlo? Y si el do se queda vivo, pásalo pa' yo matarlo. A ti te falta mucho, en verdad no te hagas el tonto. Este palomo está asustado porque llegaron los monstruos. Con el gorrito hasta el topete navegando por Toronto. Cambiándote el programa porque el chullo suena a chonco. 16 barras, esto es cocinado con alcaparra. Cotorra 115 pa' los que andan en pazola. Combinado con maniáticos 15 pa' los que quieren su payola. Nunca pie, siempre indola. Desenvuélveme la vaina, loco, que el punto lo enrola. De tan dura que está la rola, se te dañó la consola. Tu mujer me da vitillas, síguela dejando sola. Tú querías que yo montara, tomo un par de leche, mil y siete cajas de compota. Quítateme del lado que me va a tumbar la nota. Tú estás como los cheques falsos que siempre rebotan. Y si sigue hablando mierda, te voy a pisar con la bota. Tú no puedes. Aquí traje cemento pa' la liga y vigas pa' las paredes. Dominicano al fin controlando todas las redes. Mi respeto pa' los tigueres y también pa' las mujeres. Tengo un flow mal aquetown y puesto los cacabellis. Ativo. 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 Manito, tú no puedes conmigo. Cluche en el mic otra vez. Qué es lo que? Qué es lo que? Manito con Kenny Kento. Ah. 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 Gracias.